Ok, este es el primer video, y voy a jugar un juego, un juego bueno, una vez lo jugué, pero ahí no lo terminé, pero ahora pienso terminarlo, pero voy a jugar, y lo descargué. Voy a pasar las horas, a ver como me va, uy, está cargando, y lo descargué, y lo descargué, y lo descargué. Y lo descargué, y lo descargué, y lo descargué, y lo descargué. Y lo descargué, y lo descargué, y lo descargué. Me lo pone que es a matar, ¿no? Se desliza a punto. Se desliza hacia arriba para utilizar el alcance. Ok, llegué para el escarote. Wow, es como de películas. No lo recuerdo, ¿sí o no descubrí esto? Ahora vamos a ver. Nada, la organización no necesita que vuelva a esclarar. Prevesa de jab o ceja, ¿sí? Canal. Tico aquí para apuntar, no lo sé. Tengo moneda. Equipar. Y bueno, lo acabo de la noche de desastrear las mercadas. Mercenarios de mamba. De maletín. Allá tenemos que quitar su maletín. El trato se lleva a cabo por la noche. Debes detener los mercenarios de mamba. Se quita el maletín. Y ya lo leí. Estoy volviendo a leer. Más que barrio China. Barrio China y el hotel. Barrio China y el hotel. Y con el señor. Mover esto. Bebé, yo te quiero matar. ¿Dónde le damos? Del pie. Oh, oh. Murió. Papaya. Pan comido. Sabota. El mercenario. Ah. El mercenario. ¿Cuál es el mercenario? Superar el orden del viento. Aguanta la respiración. Para re- Para re- Relentizar la- ¿Eh? Tiempo. Toque. Mantenga la presión del botón. Y fuego. De acuerdo. En la cabecita. Hace la cabecita muele. Hó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, oh. Guau. ¿Qué pasó? Elevarado. ¿Esto? ¿Recompensa 10 diamantes o no sé? Ustedes estuvieron ya. Bueno, no es realificada. Veamos qué podemos hacer. El arsenal actualizado. El arsenal. Y hay que actualizar. Vale, vamos a actualizar su... ...maximice. Ma...magn...pine. Ma...pine. Se han cambiado. Luego al darnos el maletín necesitamos un acuerdo con esa. Se niega a darnos su maletín. Así que, este es un alto objetivo. Tenemos que... Ya sabes. Ya sabes. Al maletín. Jeje. Me ocupa el maletín, pero lo hemos... ...juego. Y solo leía el maletín. Pero bueno. Este es el juego. Para que alguien se traiga el maletín. Necesitas... Estar seguro. Ajá. O sea. El servicio incluido. El servicio completo. 5 minutos más. El... O sea. Nuestra información esta muerto. Vea en cuando. Sí toutes. Sí alto. Y esconde. No. Creo que no hay servicio completo. Tenemos que... Oh, es el ultimo. Papaya. Oh, si quiere hacer el uso completo, pero no, pasaba, ok, ahora que va, aplica aquí y conecta la visión, ah, no, eso era tutorial, era que estaba jugando, no, comenta, ahora vamos a localizar el sasino, ah, no me deja ni leer, borra amarilla, ah, ya, una vez que, bueno, ya tenemos nuestro trabajo, trabajo, orden de matanza, borra amarilla, ah, tenemos un localizado, si no ha suelto el blanco, ah, él está haciendo una borra amarilla, observe atentamente, no acabo de ser extraña, actualidad, ah, o no, creo que, no acabo de ser textualidad, ya, el borro, no puede ser tan fácil, que tal si lo mato a él, vamos a probarlo, oh, que paso, que paso, misión feita, ah, se supone que es una bala de franco, tiene que traspasar, entonces, empezar, de nuevo, a ver, no, es que no, mejor es continuar, estamos localizados a la visión, después de la visión, vamos a misión, tenemos una serie, y todo comienza, un error, dispararle al otro, Riki va a, era una chica, wow, anterior era una chica o no, a ver, vamos a fijarnos, nuevamente vamos a dispararle, y, quizá ese otro personaje, cada vez que matas, un error, que tiene, fondo de oro, comienza, si compra monedas, tal seguro, es la mejor oferta que puedes obtener, no pierdas por aquí, dejar, y ya sabemos, continuar, misión, aquí le vamos a mostrar nuevamente nuestra misión, esta vez sí, pero, solo quería fijarme, creo que en el anterior fue, hombre, y, en esta nos tocó, una chica, mujer, comenzamos, y, a ver si nos toca, no sé que personas, hombre o mujer, creo que cambian, cambian creo, no cambian de ropa, no cambian de ropa, si, los personajes son mujeres, pero cambian de ropa, esta es la de otro color, creo que recuerdo, y, wow, muere, murió, un soldado caído, se la de otro, se la de otro, ahora, no cambian de ropa, si, los personajes son mujeres, Continuar. ¿Qué es el final de esta vez? Misión, otra misión. Comenzar. ¿Qué dice acá? Mejorar, dice. Su arma es insuficiente. Voy a seguir intentando mejorar. Ok, hay que mejorar. Pozal. A comenzar. Seguir intentando. No lo mejore nada. Creo que me pidió que mejorar. Pero hay que seguir intentando sin mejorar. El que tiene maleta. ¿Qué hago con el? Marco, el que tiene maleta. Hablezón está de vuelta en el negocio del tráfico de drogas. Está cargando un maletín. Ok. No dejes que el trato se da. Ah, ya tenemos que interrumpir. Tenemos. O sea. Están invadiendo nuestro negocio. Y tienes que morir. No lo sé. Pero el jefe manda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su arma no es la suficientemente buena. Les queremos que la actualice. La misión. Ok. O será que. O será que. Porque. He disparado. A este. Al maletín. A ver nuevamente. Pero esta vez lo vamos a darle. A quemar ropa. Si. No sé por qué lo dicen así. Pero ya. No, no. Ahora no. Ir intentando. Si. Marco. El que tiene maleta. No tiene que haber trato. Ni nada. Muy bien. No. Ese no es. Ese. Ah, no. Sobrevivió. Ah, se estaba escapando y. Bah. Y la. Y la. Y la. Y la tiene. Continuar. La tiene. Jeje. La misión. La misión de. Ya está disponible. Finaliza la. Misiones para. Tener toneladas de oro Eso sí me interesa La verdad No sé nunca he jugado Tan seguido No sé qué estoy diciendo Pero ya, confirmar Si era la misión que no lo leí Puede ser Supuestamente Él me está disparando y él tiene que morir ¿Dónde estás? Ese también Supuestamente ¿En serio? ¿Tanto te tardas en...? Encima fallo Callo Voy a morir creo ¿Dónde? Ah ya No, no, no Creo que ya morí ¿Dónde más? Callo Muere ¿Dónde hay otro? Hice un fallido Creo que tienes que ir Más rápido Más agresivo Jajaja Espera que estoy fallando Por lo que no... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Permisión No sé qué es esto ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Puso acá A ver Vamos a ver Porque Sigue intentando Sigue pidiéndome Que mejore Mejora el arma Pero Voy a seguir intentando Sin Sin mejorar Diario de Pandí Destruir El dron ¿Ve? El dron Se blaza Encontró Derribalo Encontró Derribalo Allá Dron Dice O sea Ella Ella ¿Dónde estás? Ah Ese sí La tiene Sí La tiene Jeje Jeje Y cayó Y reventó Cerrar Un paquete de Reval No Ya está Tienda Junto Con Algunos Otros Paquetes Útiles Ya si quieras Averiguar El carajo Que no tengo Money Continuamos El dron El black La de Control Que ya va Seguimos con Nuestras misiones Luego Confirmar Bueno No estoy ahorita Con megas Así que Luego En modo avión La mejor excusa Seguido intentando Claro El hombre Que ya Quita Acción De Franco Tirador El hombre Que lleva Una mochila El hombre Que lleva Una mochila Es un Asesino Es un caso Su trabajo Es Sacarlo Ok Es un asesino Y su trabajo Es sacarlo O sea Del negocio Uno Conoce Su negocio Muele Me equivoqué Ok No Se me Escapó Creo que Hubiera Mejor O Nuevamente A ver Si mejoras Algo Tienes Algo Tienes Que Seguido Intentando Si mejoras Si mejoras ¿El era O quien era? Una mochila Ok Tiene No sé Si vas a Acordarnos Ok Algo No Se me Laje No Se me No Ok Entonces Que mejora El arma Ok Mejora No Me sale La opción De Mejorar ¿Dónde Se mejora? Ir Al final Esto es Arma Arma No Descargada No Lo Se Y ¿Tiene Anuncios? Ah ya ¿Tiene Anuncios? No No sé Bueno Bueno Todo Se Para el Juego Al Juego Comenzar No Me sale La opción De Mejorar ¿Qué? Intentando Mejorar Ay no Ahí está Ok ¿Cómo Mejoro? Creo que Quiero Actualizar No sé Haz clic Aquí De Actualizar Ok El Alcance Ya tengo El Alcance Cuesta Me Tiene Completo Descrito Un Que Esto Y ¿Qué hago? Retroceder Y Comienza El Juego Ahora Si El Hombre Que Lleva Una Mochila ¿Qué? 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 El Hombre Que Lleva Una Mochila El Hombre Que Lleva Una Mochila Es Un Asesino En Caso Su Trabajo Es Total Que ¿Qué? No Y Le Dimos Pues Si Estamos Mejorando Jeje Eleva A Cuatro Y Una Y Ganado Que Gané No No Otra Misión Es Un Transmisiones Misión Y Esto Es Roy ¿Qué? Tareas Diarias Ah Tengo Que Descargar Bueno Algún Día Lo Conseguimos Con La Transmisión Algún Día López Carver Son Como Misiones Diarios O Así ¿Qué dice Diario? Asesinato Callejero Porra María ¿Qué? Un Asesino Apareció En la Calle Con Porra María Un Asesino ¿Qué? Acá Es Una Tarda Antes Que Él Estime A Alguien Es Un Loco Un Despedado Antes Que Lastime Tenemos Que Lastimarlo Y Está Loco Mira 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 El Arma Y Tal Es El Arma Así Y Pa Listo Uy De acuerdo Tengo Tengo Una Que Dice De acuerdo Estoy De acuerdo Bueno Un Asesino Matando Asesino Que Bien Seguimos Bueno Seguimos Con Nuestra Principal Misión Esto Colta Necesitamos Una Acompañe Acompañes Allá Necesitamos Que Acompañes Coche Blanco Elimina A todos Los Amaciosos Ni el Camino Ok Somos Los Únicos Que Hacemos Estos Trabajos Es Colta Mata A todos Los Noventa Segundos Noventa Segundos Dicimos No Da Tiempo Necesitamos Que Acompañes Coche Blanco Elimina A todos Los Naviosos En el Camino Para Que Se Meten En Nuestras Muere Pero No Se Carga Rápido Oh Está Bueno Es Es El Último Gua Cuánto Si La Tiene Jeje Noventa Segundos Es Muy Poco Como Dos Minutos Y Tanto No 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 Lista Negra ¿Qué Pasó? La Misión De la Lista Negra Ya Está Disponible Para Ingresar Al Siguiente Lista Negra ¿Cómo Es eso? Yo quiero Seguir Con Mi Principal Misión El El Aceptador Se Traído Se Llevo Creo Que Acá Mejor En Pro No Error Todas Estas Son Las Misiones Que Aparece Creo No Se Algo Tres Yo Sigu Acá La Principal Mision Quiero Siguir Con Eso Dice Mejorar Pero Siguir Intentando El Dice El De Maletín Ok ¿Qué hacemos? Este Traidor Se Llevo Nuestro Valioso Valioso Datos Ok Matarlo Antes De Realizar La Transferencia El Lleva Él Nos Puede Delatar Así Que ¿Dónde Estás? Muele No Se Escapo Coño Necesitamos Mejorar De Verdad Ok No 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 Espera Aquí Me Fui A Otra Misión Puede Ser Comenzar ¿O Qué Hago? Bueno Comencemos Me Fui A Otra Misión Aunque Es lo Mision Pero No Pide Acá Es Que Mejora Ni Nada El Viejo Disciple Todos Los Enemigos El Seguidor De Mambo Clack Ha Secuestrado A Nuestro Amigo En Un Automóvil Blanco Y Le En Segreto Ok Tenemos Que Caminar Ok Pero Que Tenemos Que Matar Ok Ok Que Va Hacer Le Volamos La Cabeza Su Arma Vamos De Voler La Cabeza Lo Volamos Lo Volamos Nuestra 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 Continuar Ok Comenzar Siguiente Misión en lista negra y todo eso tenía que ir con esto, a ver, comenzar mejorar, yo sí tenemos que mejorar el alcance de este ahí ya tenemos que ir al alcance presionar acá y vamos a comenzar vamos a volar sesos en la citadora en el maletín que está este traidor se llevó nuestro valioso gato matalo antes de realizar la transferencia que tenemos que comenzar y el sospechoso esta es una sospechosa pero sabe sin maletín no, no, no ¿dónde estás? ahora sí, no temes historians y mírale donde le doy elevar a 5 y así lo di creo que en una no murió dos veces esta vez sí murió dos veces quiere decir que en el top transmisiones puede ser que fallemos ¿qué es esto? ¿dónde están los clubes? ahora le clama todos los beneficios y ofertas únicos en frente de oro ofertas del juego que nosotros queremos jugar bueno, por el momento todo está gratis todo gratis es lo que nos inyección de cirugía mata al piloto de helicóptero en los noventas ¿cómo es esto? te está persiguiendo un helicóptero tiene noventa segundos para matar al piloto o sea, tenemos que matar al helicóptero se refiere al pil... ¿dónde? ¿dónde estás? el piloto yo no sé hay nadie muere perro y así un soldado caído wow y latinamos otra misión me pide mejorar pero seguir intentando puede ser que fallemos porque cada vez que no mejoro fallo entonces es un mortal el que habló con el conductor Nath Nath no sé qué es un tráficante de drogas y pronto contactará en el auto azul encuentre la persona que hable con él es propietario del auto y tiene el trato no soy bueno leendo pero vamos creo que entendí algo allá él está hablando al propietario o él es el sospechoso podemos matarlo pues se pueden dar cuenta así que hay que ir a la misión ¿qué hacemos? no al cuerpo al corazón por suerte no sé cómo no sé cómo sobrevivió en la primera se pone que le dimos al pecho y al corazón lo partimos en dos y por qué sigue vivo bueno es el juego que no seguir cochear hay que mejorar porque cuerpo allá nos faltaba daño al cuerpo bueno pero cada vez que vamos jugando nos da monedas de oro y pues también tenemos que mejorar nuestras nuestras herramientas ¿no? nuestras herramientas del trabajo ¿no? está bien comienzo de la venganza comienzo de la venganza que lleva auriculares ¿qué? seguro que quiere vengar a mamba no siguen es mamba ya bien aquí está la ubicación de un seguidor del armario que va mamba se encuentra el hombre que usa la auricular y hace su trabajo o sea yo yo tengo hace un momento a no creer que era él es él es él pues estoy seguro no es ella ni él es él le volaremos sus auriculares ya fuiste compas la vida es así ya murió así de simple o sea el trayecto el 100% algún día lo seguro está así luego creo que va a ser la última ¿qué hice? ok ahora sí creo que va a ser la última a seguir intentando me gusta sufrirla batalla de francotiradores francotirador la pandilla ok francotirador te encontró te encontró no quieres perder no quieres perder ¿eh? y dale está ahí la 1 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 le di directo al pecho yo creo que en primera no lo mate porque tenía vale como si eso funcionase esto bueno hay que dejar para que nos quedamos el nivel el nivel salir ¿no? ahí está volumen sensibilidad continuación ok vamos a entrar aquí algún día es todo continuo continuamos otro día no lo no lo por otro no lo no lo